El día de hoy vamos a estar jugando los juegos más raros de Pou Desde tener a un Pou muy realista hasta verlo lo más aterrador posible Y es por eso que por aquí ya tengo preparadas estas tres cajetas misteriosas Donde detrás se encuentran los juegos más raros de todo Pou Abramos la primerita y nos toca... ¿Qué es esto? La venganza de Pou Y este jueguito empieza con nosotros aquí en la casa de Pou No me lo puedo creer, estamos dentro del juego Y tenemos que cuidarlo como si fuera nuestra mascota de la vida real Como si fuera un perro o un gato, míralo ¡Qué bonito se ve! Ahí lo tenemos, él es muy adorable Tenemos una lista de tareas que tenemos que cumplir Y la primera de ellas es alimentarlo Él está pensando en comidita, así que lo vamos a cargar ¡Ay, míralo qué bonito! Y te tengo que llevar a la cocina, que tiene que estar justo por aquí Te voy a soltar, ¡ay, cuidado que sale volando! Y ahora vamos a alimentarte Tenemos que abrir el refrigerador Y vean cuánta cantidad de comida tenemos aquí Desde pollito, hot dog, hamburguesa Hasta un platanito y una sandía, amigos Vamos a darle hamburguesa Porque es de mis comidas favoritas Toma, cómete la hamburguesa, Pou Amigos, ustedes comentenme aquí abajo ¿Cuál es su comida favorita? ¿Prefieren la pizza, el sushi? No lo sé, escríbanmelo aquí debajo Yo le voy a dar el hot dog Y sigue pidiendo comida ¿Pero cuánto comes tú, Pou? No me lo puedo creer Mira, mira, sigue comiendo Oh, listo Ya no tiene hambre Ahora, la siguiente tarea es bañarlo Estamos repitiendo absolutamente todo lo que haríamos con un Pou De nuestro celular El cuarto de baño tiene que ser acá al fondo Porque este es el de jueguitos Así que lo llevamos por aquí Y lo dejamos en la regadera Ahora, agarramos esto Y límpiate, límpiate Ah, no, espera, lo estoy haciendo mal No le tengo que echar el agua primero Primero tenemos que ponerle el jabón Toma, toma, te limpio todo Mira, mira Está saliendo ahí la espuma Este juego es muy bueno, eh Pero me da miedo Porque este Pou luego se va a transformar en una cosa muy aterradora Ok, ya lo limpié Pero parece ser que no lo hice bien Porque tengo que enjabonarlo más Y listo Te echo el agüita Vamos, échale el agua Es un poquito difícil apuntarle Porque como que no va bien Pero creo que listo Ya quedó Ok, ahora ¿Te sientes mal, Pou? ¿Cómo te vas a sentir mal Después de tener tremendo baño relajante conmigo? De verdad No me lo creo A ver ¿A dónde te llevo? ¿Te sientes mal? Tengo que darte medicina Y generalmente la medicina está aquí en el baño, ¿no? Tiene que estar Mírala Justo aquí está Una poción roja Ojalá este juego tuviera pociones matadoras De esas que existen en todos los jueguitos Muy bien Nuestro Pou ya está curado Y ahora Quiere jugar al fuchi-bol Ok Te voy a llevar a jugar fútbol Toma Te dejo por aquí, Pousito Vamos Yo que sé A jugar contigo con la pelotita Toma Te lanzo la pelota Mira Se divierte Ay Está sonriendo Qué bonito Agarramos otra vez la pelotita Y toma Oh Le pegué bien fuerte Salió volando Perdóname Pou Ok Sigo jugando contigo O igual y te tengo que aventar a la pelota Mira Toma Bueno, no No llego Vamos a jugar aquí Pou Pou Necesitas jugar a la pelotita No sé cómo se juega la pelota contigo Toma Otro golpe que le metemos Pero No 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 me está dando la misión cumplida Esto no es jugar con él Lo estamos golpeando de manera muy fea Mira Te voy a llevar tú a la pelota Ahí está ¿Juegas conmigo o no juegas conmigo? Es que no lo entiendo Pou ¿Cómo hago para que juegues conmigo? Por favor Juega con la pelota Te quiero Ahí está Listo Ya se cansó Ok Le tenía que tirar la pelota como que muy cerquita Y ahora Ya puedo llevarlo a dormir Míralo Está zeta, zeta, zeta Tiene mucho sueñito mi Poucito Muy bien Pou Este ha sido mi primer día contigo Y me la he pasado bastante bien Tengo que llevarte a mimir Así que tú Ahí A mimir Espera Hay dos camas Yo creo que esta es mi cama ¿No? Tú, tú No, quítate Pou Tú, tú vas ahí Yo ahora me dormiré en mi camita Bueno, hay que apagar la luz Cierra los ojitos Y yo me voy a mimir Muy bien Hemos sobrevivido un día Con un Pou Que probablemente se vaya a ser muy malvado y aterrador Vamos ahora con la noche número 2 Y Pou Es hora de despertar Vamos Mira, sigue chiquito Yo creo que va a crecer, eh Oh Alguien tocó el timbre Espera, espera Están tocando aquí Vamos a abrirles Oh Me acaban de dejar otro Pou Esto es increíble amigos Ahora tenemos dos No me lo creo Mira, tenemos a esta chiquitita que se llama Paulina Porque es mujer Y este de acá es Pou Pero Pou sí creció Yo pensé que no Pero está más grande que Paulina, eh Ok Vamos a alimentarte, Paulina Pou grande no tiene hambre Entonces tú, vente para acá Vamos a darte plátano Vamos a darte todos los tomates que tenemos por aquí La sandía también te pertenece Y listo Ya no quiere más Ok, vamos a... Ah, Pou Tú también tienes hambre Ok, tranquilo No pasa nada Te voy a dar un pedazo de queso Tenemos sushis Toma para ti Otro sushi Y el refri ya se nos quedó sin comida, eh Ya tan solo tenemos esta rebanadita de pizza Toma, te la voy a dar Los dos Pous ya quieren jugar a la pelotita Y se me hace curioso Que este refrigerador tenga aquí Este coso de... Como pizza, ¿sabes? Llama ahora 080-108-107 Ok, qué rara Vamos a llevarlos a jugar Tú, Paulina Vas por ahí Y Pousito Te necesito Tú también tienes que venirte conmigo Justo aquí Los dejamos ahí Y ahora Tengo que ir a comprar Pero si Paulina quiere jugar Sí, o sea Tengo que comprar más comida Porque el refri está vacío Voy a jugar poquito con ellos Agarra la pelota Y toma Bueno, diviértanse Ay, le pegó bien feo Diviértanse ustedes ahí Bye bye No me extrañen mucho Voy a volver muy rápido Tengo que irme de la casita Para comprar más comida Muy bien Listo Ya tenemos todas las compras Vamos a ponerlas por aquí En el refrigerador Bueno, más o menos entran Lo acaba de atravesar Más o menos entraron Y ahora Eh, Pou ¿Cómo estás? Oye, ¿dónde está Paulina? Paulina Y Paulina Me dejó una carta Dice Querido padre Me fui No busques por mí Te amo Paulina O sea, se fue de la casa Solamente estuvo un día aquí conmigo Y ahora tú tienes sueño, Pou Bueno Luego buscaremos a Paulina A saber qué ocurrió con ella La verdad Te voy a poner Aquí A mimir Y Completamos Nuestro segundo día Con este Pousito Perfecto Vamos a la noche 3 ¿Qué va a ser lo que va a pasar aquí? No tengo ni la más remota idea Tía 3 ¿Y qué? El Pou se despertó solito Pou Se supone que tú tienes que estar aquí al lado de mí No te puedes despertar así de esa manera, eh ¿Qué pasa? Pou ¿Qué haces despierto? Uy, espérate ¿Por qué esto está movido? ¿Amigo? ¿Qué ocurrió aquí? Parece sí que el armario se puede mover Y Pou ¿Qué? ¿Qué te ocurrió? ¿Por qué tienes esta cara? ¡No! ¡Míralo! ¡Está horrible! ¡Ahora me da miedo! No, 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 no Yo no quiero cuidar esta mascota No, 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 no No, guácala ¡Qué asquito! Ok, Pou Es que mira cómo me está viendo Está como que bien gordo Y bien feo ¡No! Ok, vamos a intentar mover esto Ah, tengo que poner al Pou en la cama Pues sí, no se tiene que dar cuenta De que estamos espiando lo que hace Pou A dormir Señor Pou que me da mucho asquito A dormir No me veas así A dormir Ok, voy a checar qué es lo que estabas haciendo aquí por este lado Y... No Hay sangre en el piso, amigos Y hay también sangre aquí en el pasillo Creo que nos espera lo peor ¿Qué va a ser lo que encontremos aquí? Mira, una luz Una linterna Hay que agarrarla Hay que agarrarla Ok ¡Ah! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Era Paulina! ¡No me lo creo! Se comió No, se comió ¿Qué? ¡Me cortó las piernas también! Este Pou es malvado No, 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 no Paulina jamás dejó nuestro hogar Sino que Pou se la comió Y ahora nos quitó las piernas No podemos caminar Somos un Pou Somos la mascota de nuestro Pou Los roles se acaban de invertir Y me acaba de dar un tablero Ahora, si yo le pico, por ejemplo, al 1 Sí, mi Pou me va a llevar al área de comida No me lo puedo creer Soy la mascota del Pou ¡Oh! ¡Me está alimentando! ¡Me acaba de dar un tomate! Bueno, tenemos una misión, hermanos ¡Tenemos que escapar de aquí! Tenemos que primero encontrar un vehículo Porque no tenemos piernas Entonces no podemos andar Así que vamos a sacar nuestra tableta Y vamos al área de juegos Porque yo recuerdo bien Que por ahí teníamos Mira, sí, teníamos un cochecito bien fachero Que nos va a ayudar a escapar Así que el cochecito necesita arreglarse No hay problema Le falta una rueda Y la rueda Uf, no sé si estaba cerca del baño Esa es la única zona que me falta por checar bien Baño Mira, sí, está ahí, está ahí Agárrala, agárrala Uh, no la agarré No la pude agarrar Pou, necesito que me lleves al área de juegos Tengo que agarrar Bien, la agarré Tenemos la rueda Estaba en el lavabo Y ahora Esta cosa Esta llanta La tenemos que dejar por ahí Perfecto Y necesita también Una batería Es así No sé dónde encontrarla Toma Pou Diviértete Oye, ¿por qué la puerta está rota? La puerta está rota Para que pueda pasar el Pou, ¿verdad? Necesitamos Ahora Una forma de escapar Y la única forma Que yo veo de escapar Es La puerta de la salida ¿No? Mira, mira Eso de ahí Además Pou dejó todo esto destruido Necesitamos encontrar Una batería Urgentemente Pero aquí no hay nada Prende la luz Pou No quiero quedarme a ciegas Mira, se fue el Pou Se acaba de ir completamente No nos hace ni caso ¿Dónde voy a encontrar una batería? Aquí al lado hay un teléfono No me veas así Pou No me veas así Yo solo estoy buscando La manera de escapar Amigo Vamos a intentar abrir Todo lo que hay por aquí Y la encontré Amigos La encontré Tenemos la batería Estaba justo aquí atrás Ok, ok Regrésame al área de jueguitos Y ya con eso Vamos a tener el coche Para poder escapar del Pou Yo no quiero ser tu mascota Me das miedo Ok El coche ya está por aquí Aventamos esto Y perfecto Ahora solo tenemos que arreglarlo Y para eso El Pou No nos tiene que ver Así que Pou Juega, juega con la pelota Sigue, sigue la pelota No, no me veas a mí Ahí, ahí Bien, bien, bien Pero tenemos que aventar la pelota No, para afuera No necesito que la pelota Se quede ahí No, yo tengo que A ver Ahí está, ahí está Salió, salió Salió Uy, sí Salió Ve a buscarla Pou Soy tu Bien, 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 bien Es el momento Repáralo, repáralo Antes de que venga Antes de que venga Que no se dé cuenta Y... Vamos Lo conseguí reparar Perfecto Ahora viene el Pou No se ha dado cuenta Que el coche ya está armado Vamos a volver a aventar la pelota Para afuera Adiós Pou No, no La pelota regresó Qué tanta mala suerte Tengo que tener Para que eso pase Afuera Que la pelota se vaya Adiós Pou Yo tengo que entrar a mi coche Bye, bye Ok Me subo, me subo, me subo No me dejas subirme al coche Me dice que Pou está mirando Pero Pou Pou ¿Cómo es posible que estás mirando? Miren Ya entendí lo que tenemos que hacer No podemos subirnos al coche aún ¿Sabes por qué? Porque la puerta Está cerrada Así que Tenemos que hacer Que le marque a algo Vean Esa puerta de la salida Está cerrada Y saben dónde hay un teléfono Así es Justo aquí en el dormitorio Tenemos un teléfono Y el refrigerador Tenía un teléfono De la pizzería Así que vamos a marcarle Tan, tan, tan Marcamos, marcamos, marcamos Número de la pizza Y la pizza va a llegar En 30 segundos Ok Tenemos que correr Amigos Pou Ven por mí Ven por mí Pou Corre, corre, corre Rápido Tengo que llegar al coche La pizza está nada de llegar Tengo tan solo 30 segundos Para que me muevas al coche Vamos Rápido Ok Me voy a quedar por aquí Y deben de tocar el timbre En nada En cualquier momento va a sonar Listo Ya sonó Ding, ding El Pou se va Y ahora Yo me puedo subir en el coche ¿Verdad? Dime Oh, ¿Qué? Se acaba de llevar al pincero No me lo creo Se lo llevó Se lo llevó para el sótano Y ahora Nosotros nos movemos En el coche Oh my god Pero qué raro es esto Escapa Escapa No La puerta está cerrada No podemos escapar de aquí No Ah Ah Me aventó el coche ¿Qué le pasaba? Amigos Rápido Pon el coche otra vez Ay no Ay no Mira aquí viene Está enfadadísimo ¿Qué hago? Voy a dar vueltas en círculos No tengo piernas Solamente voy en un coche Ayuda Ese Pou me va a comer No No quiero No 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 Me va a comer Ah 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 Pou Aléjate Aléjate Por favor Hemos pasado por muchas cosas Te alimente desde que estabas pequeño No me comas Ay corre Corre No sé para dónde tengo que ir A la cocina Mira Me puedo cocinar algo rico por aquí Pero por favor Por lo que más quieras No me comas Yo fui tu dueño Algo en la cocina No No hay nada Oh Unos cerillos Pero no Necesitamos primero fuego Para los cerillos No Pou Por favor No me comas No Ah Esto sí que no me gustó Eh No 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 Si alguien sabe cómo se pasa este juego Que me lo diga aquí abajo en los comentarios Nosotros vamos a pasar con el siguiente juego raro de Pou A seguir abriendo cajitas Porque estamos a nada de abrir la caja de color morada Que es el juego más raro de todo el Pouverso Así que abramos la segunda cajita que está por aquí Y es el momento de Dough Lo primero que tenemos que hacer es ponerle nombre a nuestro Dough Y claramente se va a llamar Pou Chuy Así que Hola ¿Cómo estás? Míralo Está todo sucio Oh Y se le mueven los ojos bien raro No tiene nada de nada Tiene muchísimo sueño No está bañado Tiene hambre Ok Estamos primero en el baño Así que vamos a aprovechar Y vamos a limpiarte Te voy a poner todo el jabón Y quiero ver cómo tú te ves así limpito Ok Lo dejamos limpio Y vean Su color original Es el verde ¿Cuál es su color favorito? Díganmelo aquí abajo en los comentarios El mío no es el verde Sería el amarillo o el naranja La siguiente zona que tenemos es la cocina Y aquí podemos comprarle muchísimas cosas en la tienda Que pueden ver Es todo esto Tenemos tan solo 50 monedas Pero no importa Le voy a comprar un taquito Porque yo soy mexicano Y quiero que pruebe comidita Mira aquí está tu taquito Dough Toma Te lo doy Pero que sabroso quedó Aunque sigue teniendo hambre Vamos a comprarle otra cosita Que esté un poquito más barata Un huevito Por 10 monedas Con ese huevito Ahora La comida tiene que estar casi completa Bueno Eso me sirve Sigamos explorando las salas Y aquí podemos comprar pociones Y aquí hay pociones que me interesan Están viendo todas esas pociones Que cuestan 999 monedas Esos son los venenos matadores Que tenemos que comprarle a este Dough Si queremos Ver los finales secretos Y que este juego se haga muy extraño También tenemos la salita de minijuegos Y por último Deberíamos de tener ¿Qué? ¿Qué es esto del evolucionador? Evolucionar ¿Qué? Pero ¿Por qué se acaba de transformar en eso? No, no, no Yo no lo quiero así No, 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 no Yo, yo Ah, que feos están No Yo no quiero estos poos No Una gallina Esto ni siquiera es un poo Devuelveme mi poo normal No, 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 no Sal de aquí Sí Hay que salir Sí, sí, sí Bien, mira Uf Ya está normal No Después de esto vas a estar bien cansadito ¿Verdad? Vamos a dormir Tienes que recuperar energías Muy bien Despiérdate Esto fue una siesta de un minuto Ya está recuperado Tenemos aquí Oh, una sala de logros Oh my god Y te dan monedas Por completar todos estos logros Pues tenemos que conseguir amigos Muchísimo dinero Para comprar Una de estas pociones matadoras Vamos a probar los minijuegos por aquí Y veamos Uf Son un montón, eh Ok ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mover el dough de un lado a otro Está cayendo Ok, está cayendo comida Y... ¡Ah! ¡No! Me, 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 me comí una poción Ese minijuego no me gustó Vamos mejor con este de la barbería Lauti Barber Afeita a todos los lautis Antes de que acabe el tiempo Y es que Ey, sí es cierto Una cosa muy curiosa Este juego es creado por un youtuber Llamado Benja Calero Vamos a afeitarlo Córtale, córtale Tenemos... Ah, rápido Córtale, córtale Tenemos que quitarle toda la barba Vamos, vamos, rápido Necesitamos monedas Muy bien Listo, ya, ya, ya Ya te corté, ya te corté, amigo Listo, listo El siguiente El siguiente Tengo que quitar también las cejas Ah, le tengo que quitar todo Lo tengo que dejar pelón completamente Yo pensé que era solo la barba Listo, ahí estás Ahora, siguiente persona Vamos, rápido, rápido, rápido Tenemos que dejar a todos pelones Bienvenidos a la barbería de Chuy Donde todos terminan completamente pelados Donde todos terminan completamente pelones Aquí no dejamos a nadie en paz Ok, tú ya estás Siguiente persona Vente por aquí Vamos, rápido, 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 rápido Otro más, otro más Ya me cansé de dejar pelones a tantas personas, amigos Yo no sirvo para esto Mira, al siguiente le voy a hacer un corte bien facherito Mira, amigo A ti te voy a rapar solo por la mitad Y te voy a quitar la barbita Porque no me gusta como se te ve Listo Así va a quedar tu corte ¿Cuánto dinero me vas a dar por esto? Me van a... Y me van a dar... ¿Qué? ¿Solo cinco monedas? ¡Tan poquitas! Así vamos a estar muchísimo tiempo para conseguir el dinero de las pociones A ver Pongamos otro minijuego Mira, hay uno que se llama fútbol Gánale al Dow en el fútbol Eso va a ser muy sencillo Ok, esto empieza Y... Ah, mira, puedo brincar y todo ¡Vamos, vamos! Voy a meter el gol Voy a meter el gol ¡Vamos! ¡Qué golazo metí! Y ahora viene la pelota El Dow brinca El Dow... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Y ya, perdí Soy una decepción para jugar esto, eh De verdad Mira, en el único juego que yo sé que soy bueno Es en el Flappy Dow Aquí yo no puedo fallar Es solamente dar clics Y meternos por estas tuberías Hoy casi pierdo Vamos, vamos, vamos Bueno Aquí me voy a quedar hasta que consiga las monedas Ahorita nos vemos ¡Listo! ¡Ya tengo las mil monedas por fin! Después de mucho tiempo No es broma Estuve como 20 minutos farmeando moneditas Vamos aquí a seleccionar ¿Y cuál elegiremos? A ver 999 monedas Hay muchas pociones de eso Yo creo que voy a elegir la roja de por aquí Ya la he comprado Y es el veneno Ok, Dow Te lo voy a dar Y veamos qué es lo que te pasa ¿Qué? ¡Se está iluminando! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Ah! ¡Explotó! ¡Todo explotó! ¡Mataste a Dow con veneno! Y ahora tan solo nos queda reiniciar ¡Y míralo! ¡Pero qué le acaba de ocurrir! ¡Está todo raro! Se acaba de transformar porque le dimos el veneno Y lo mejor de todo es que todavía nos quedan muchísimas más pociones por aquí Si quieren que las pruebe y se las demos a este Dow Todos dejen un like y suscríbanse al canal Y yo hago un video dándole todas estas potis Nosotros ahora tenemos que seguir avanzando con el siguiente juego de Poe aterrador Señoras y señores Hemos llegado a la última cajita La caja más misteriosa El juego más raro de Poe ¿Cómo se va a llamar? Vamos a abrir la cajita Y este es Sou Está bien feo Mira cómo me está mirando ¡Pero mírenlo! ¡Si está todo realista este Poe! ¿Y por qué tiene los ojos así? Mira, arriba, abajo Derecha, izquierda Y ahora al medio ¡Está visco! ¡No me lo creo! A ver, estás muy cochinote Estás literalmente sin nada Todo en rojo Mira, ¿qué te parece primero, Sou? Que te bañemos Vamos por aquí Rápido a el baño ¿Dónde está? Ok, por aquí Te vamos a poner aquí todo el jaboncito Que termines todo blanco Y ahora ¡La ducha! Y ya con eso Has quedado súper limpito Ahora Te voy a llevar a la cocina Lo malo es que no tenemos monedas Entonces No te puedo comprar nada de esta comida ¡Ey! ¡Tenemos un mate! ¡Es un mate argentino! ¡Qué locura, eh! Y también tenemos obviamente Las pociones Y de nuevo está El veneno matador ¿Qué es esto? El Blue Labor Un Elixir Ese meme ya no es viejísimo ¿Verdad? No nos sirve de mucho Estar por aquí en el laboratorio Así que A conseguir Pues Dinerito Vamos a probar Los minijuegos Porque aquí tenemos Tres Flappy Show Foot Drop Y El GTA V Ok Vamos a empezar de arriba a abajo Pou está muy cansado para jugar Puedes dejarlo dormir O usar una poción energizante ¡Ah! Estás cansado Sí es cierto Tengo que llevarte A dormir A dormir Te tienes que mimir Vamos Pou Recarga esa energía Te necesito activo hermano Te necesito bien chambiador Listo Ya dormiste lo suficiente Ahora sí Flappy Show Empecemos ¡Oh! Es un Flappy Bird Como todos estos Pero las tuberías Están bien Cochinotas Están Super duper Mega Hiper sucias Bien Llevamos 5 Llevamos 6 Perfecto ¡No! Me dieron 7 moneditas Con esas 7 monedas Ahora sí podemos comprarle Algo de comidita Vamos a darle una fresa Que es lo más barato Cuesta 2 dólares Ok ¡Ay! Mira su boca Bueno Al menos no tiene los dientes feos Abre la boquita Cierra la boquita Abre la boquita Cierra la boquita Ok Toma Esto Amnamnam Oh Le está gustando Mira a ver Come Ay que sabroso Le gustó la comidita Pues vayamos Al segundo jueguito De minijuegos Food Drop A ver ¿De qué trata esto? Estos me encantan Estos son fáciles Porque es solamente Comerte la comida Tenemos que esquivar Todo lo que no sea comida Hamburguesa Ñam Ñam No lo comemos Taco Ñam Ñam Para adentro Lámpara Pum Esquivado Taco Para el estómago Hamburguesita también Todo comida Un control de play No lo queremos Un taco Vente para acá Otra hamburguesa Para acá Perfecto Yo voy a devorar Absolutamente todo Vamos vamos Denme comida Amnamnamnamnam Eso ole Esquivado Ole Esquivado Lámpara Ole Esquivamos todo Toma taquito Esquivamos Y ya así de rápido Llevamos 13 monedas Conseguidas Vamos a llegar Súper rápido A conseguir La poción Del veneno matador Vamos vamos Rápido Rápido Necesito más alimento Necesito mucha comida Tengo que comerme Todo lo que pueda Vamos vamos ¿Qué pasa si me como algo malo? A ver Me voy a comer el control Ah Y pierdo Automáticamente pierdo Bueno 19 monedas No estuvo nada mal Vamos ahora Con el último minijuego El GTA V Y mira Este poe te está apuntando Con una pistola Uh Está cargando y todo Cuidado Me acaban de rigrolear No me lo creo Este En serio Este juego me acaba de trolear ¿Qué? No existe ¿Qué? Amigos Me trolearon Y luego encima Tengo que conseguir 9, 9, 9 monedas Y yo tan solo tengo 22 Espérenme aquí En lo que las consigo Todas Mil moneditas Ya están por aquí Abramos la tienda Y compremos El veneno matador Le damos click Ya lo tenemos por aquí Y Pou Prepárate para desaparecer Ya no vas a existir Eliminaremos al Pou Realista Se lo doy Toma Uy No se lo quiso comer Toma Cómetelo Pou Ahí está Se lo come Cuidado Oh ¿Qué? Una pistola No me lo... ¿Qué? Le disparamos Mataste A Zou Y esto es el fin Mil monedas Para esto Tardé media hora En conseguirlas Para este final Tan feo Y hasta aquí Lo vamos a dejar Por el día de hoy Si quieren que continúe Probando juegos Super raros Y extraños De Pou Todos dejen un like Y suscríbanse al canal Mientras Por aquí te aparece Un video Que sé que te va a encantar Tú pícale ¿Qué?